Se han montado aproximadamente 18 puntos de reparto desde mayo y todos vosotros habéis contribuido de una manera muy especial. El padre David ha hecho una labor extraordinaria y también quiero destacar al padre Carlos de Maitín es todos los jueves. Así que, y por supuesto también quiero destacar a Javi y a Jonathan, que habéis hecho una labor increíble. Y bueno, pues yo por mi parte creo que he terminado. Gracias Begoña por estar aquí y muy orgulloso de todo el proyecto como se ha desarrollado. Y lo he dicho, muchas gracias a todos, os llevaré siempre en el corazón, la verdad. Estamos ahora mismo dando de comer a 88.000 familias en Madrid. 88.000 familias que gracias al apoyo de gente que se conjura para hacer el bien, pues somos capaces de asistirles y darles y quitarles un poquito de ese miedo que tenían. Y si del ayuntamiento depende, a nadie le va a faltar comida en esta ciudad. Pero también hay que aprovechar para transformar la vida de las personas y no meramente asistirles, sino intervenirles. Porque esto no es un momento puntual, este es un camino de vida. ¿Y esto qué estáis haciendo aquí? Esto le va a cambiar la vida a muchos niños. A niños que a lo mejor estaban en la casa de campo no teniendo muy claro qué era su futuro, desorientados, sin una figura, sin sus padres, sin limitaciones, sin futuro, sin esperanza. Pues le habéis cambiado la vida. Porque ahora están aprendiendo un oficio y hoy he visto cómo cortaban y querían hacerlo bien. Y querían hacerlo bien y lo estaban haciendo bien. Y los menús que salen de aquí son menús que están buenísimos. Eso es cambiar la vida, eso es transformar. Así que este proyecto tiene todo, tiene corazón, tiene no dejar a nadie atrás, tiene quitar miedo a los madrileños, tiene transformar la vida de las personas, tiene transformar las vuestras, porque estos momentos no los vais a olvidar en vuestra vida. Os pido paciencia, porque esto es una carrera de fondo. Hemos empezado con muchas ganas, sé todo el trabajo que le habéis metido, sé que habéis trabajado muchísimo, sé todo el corazón que le habéis puesto, sé lo creativos que habéis tenido que ser, lo sé. Pero es que hay que mantenerlo en el tiempo, porque esto no se acaba aquí. Porque hay muchos madrileños que nos siguen necesitando y no les podemos fallar. Y yo les digo, en tanto estemos aquí, todos y cada uno de nosotros, no les vamos a fallar. Y si de nosotros depende, nadie en Madrid se va a quedar atrás. Muchas gracias. Aplausos.